Sí, sí, voy a hacer ejercicio de respiración, ¿saben por qué? Porque yo tengo, yo cumplí ya 50, entonces, aunque ustedes no lo crean, yo estoy en la edad del riesgo. No me puedo dar disgusto y tengo que estar muy tranquilita, porque me puede dar un yuyo en cualquier momento, a todo el que tiene mi edad. Entonces como que yo, tú sabes, lo veo así y me molesto, pero respiro profundo y me acuerdo de que hay muchas cosas por hacer. Entonces como que... ¿Qué pasa aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!